Directamente desde Los Eucalitos, en el concurso importante en Chicuana, Las Empanadas, tenemos un grupo muy conocido, que es Adriana Ica. ¿Qué tal? Jesús, vamos a charlar con Jesús. Y Jesús que presenta a sus compañeros, porque tiene un nuevo integrante que se han sumado, al único conocido es Ariel Sánchez, que lo estamos viendo acá, a otros muchachos, bueno, ya los presenta Jesús solamente y lo que están haciendo, ¿no? Tenemos acá al bombista de la banda, Julio Sosa. Hola, ¿cómo le va a todos los públicos oyentes? Gracias por invitarnos a Chicuana y vamos a tratar de dar siempre lo mejor para ustedes y para toda la gente que nos escucha, nos sigue de hace mucho. Y este 2019 va a ser lo grande para nosotros y para todas las bandas también que están iniciándose. Les deseamos lo mejor y para todo el público, que Dios los bendiga. Bien, muchachos, deseales éxito, bueno, en los próximos shows, en este nuevo proyecto que están encarando con un nuevo equipo de gente. Y bueno, éxito y más éxitos y bueno, y adelante. Esto es para CB5, La Voz del Interior, por Nortevisión Satelital.